¿Por qué? 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 ¿Cuántos programas de televisión tiene el Grupo de Plantas? No, no, está el de Milagros tiene el Grupo de Plantas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por esa introducción. Así es, así es. Usted es un príncipe aquí, usted es un hombre querido de esta familia. Gracias. Todo lo que tiene que ver con nuestro negocio, usted es una plataforma muy importante. Le agradecemos y le agradecemos y le agradecemos y le queremos mucho. La pimienta es la que pica. ¿Por qué? 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 Y en la Fundación Vanessa, en el número 809-226-0486. Ahí, eh, es bien fácil, se puede llamar, puede hacerlo por transferencia bancaria, por la web o puede hacerlo también enviándosele a la casa o a la oficina porque hay mensajería para eso. Muy bien, es fácil. Está bien fácil. Muy bien. Y queda la boleta, todavía no mucha, pero queda. Pero que la aproveche. Sí. Voy a hacer saber que es un espectáculo que van a disfrutar. Claro, es un espectáculo. ¿Un espectáculo? Un espectáculo. En ese espectáculo la gente baila un poco ahí, se mueve, pero realmente es un espectáculo que se va a presentar. ¿Sabes que hay frases en el largo popular que uno en vocabulario, en el léxico de gente como que no lo entiende mucho? Primero el doctor dice la pimienta es la que pica. ¿Cómo que me cuesta creer que él dijo eso? Sí. ¿No es la verdad? La pimienta es la que pica. ¿Cómo es? La pimienta es la que pica. Ya lo sabe el pueblo, ya lo sabe el pueblo, viernes 18, separe su tique, vaya a buscar su tique o llame que se lo llevan donde esté usted. Exacto. Sin ningún tipo de problema. Gracias al doctor por estar con nosotros, abiertamente querido aquí ustedes en nuestro programa. Juan Ramírez, Juan Ramírez, Juan Ramírez, Juan Ramírez. Bueno. C certo. Bueno, ya lo hacemos de yo. Buenas noches. Buenas noches. Vino.